Día y noche, noche y día, pendiente a la muchacha, a ver si me cacha la fechoría. Ella es una detective, en las noches me persigue, va navegando en mi mapa, buscando el momento, a ver si me atrapa. Ella es una detective, en las noches me persigue, va navegando en mi mapa, buscando el momento, a ver si me atrapa. Yo nunca me tranco, siempre voy en el blanco, y las cartas se agachan si las apalanco. Pone pretexto con el sentido sexto, y misteriosamente adivina hasta los textos. Ella es la bruja, se levanta maruja, y mi muerte en un segundo me la dibuja. Me dice payaso, todos tus intentos serán fracasos, ya la chica ni me hace caso, ya nadie opina. ¿O será que la vida con ella me destina? ¿O me manda un bebecito con la colombina? Si una noche de esta no me asesina, quedo caco como el loco de Pina. Esto es fresco, y yo vuelvo y me aborrezco, tú sí vas a ver si te pesco. Ahí va de nuevo el problema gigantesco, y pa' la cena se te sube la espuma de todo el refresco. Ella es una detective, en las noches me persigue. Va navegando en mi mapa, buscando el momento a ver si me atrapa. Ella es una detective, en las noches me persigue. Va navegando en mi mapa, buscando el momento a ver si me atrapa. Ella está loca por saber lo que tengo en el teléfono, y que le explique por qué lo tengo en silencio. No aguanto la presión en esta habitación, y pa' pelear siempre te no pretendo. Ella es una experta fabricando casos, a pelea tras pelea no le hago caso. Si salgo por la puerta va y me jale el brazo, y sé que está pendiente de todos mis pasos. Me llama y me textea pa' ver donde estoy, si no contesto piensa que con otro estoy. Dale el tiempo al tiempo, no te deje llevar por malos pensamientos. Ella es una detective, en las noches me persigue. Va navegando en mi mapa, buscando el momento a ver si me atrapa. Ella es una detective, en las noches me persigue. Va navegando en mi mapa, buscando el momento a ver si me atrapa. Flow Music. Damas y caballeros. Nio García. Nio García. El señor Kendo Caponi. Papá Nero Flow. Flow Music. Sauna. Omer Flow. OMB. Super J. Ángel. Tú sabes que tú eres el control de la movie. Esto es Flow La Movie. Pregúntale a esta gente si a ellos no les da miedo hablarme así. Haga reverencia frente a personas que son superiores a usted.